¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Conciencia Planetaria. Esta mañana estamos muy contentos de recibir aquí en el estudio al talento y también a promotores del arte, dado que para nosotros es muy importante que este espacio sirva como una ventana para compartir con ustedes este trabajo. Me acompaña como todos los lunes y los viernes Lissi Esnaurizar. ¿Cómo estás Lissi? Muy bien Gerardo, muchas gracias. Bienvenidos aquí a Conciencia Planetaria de Planeta 2013. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Planeta 2013, Twitter, arroba Planeta 2013. Y tenemos aquí en el estudio invitados de lujo. Tenemos a Alejandra Cermeño. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días. Y Octavio, por favor, si nos necesitas presentarte. Octavio Aguilar y soy responsable de la Galería X Espacio de Arte. Así es. Bueno, antes que nada hemos recibido tu material. No sé si Cabina nos pudiera apoyar con algunas ilustraciones que nos mandaron puntualmente y que nos cuentes un poquito esta apuesta que está en exhibición, que tuvo gran recibimiento y que tiene como temática el destacar la importancia de esta interconexión con las especies que son nuestros pares. Entonces, finalmente todos somos parte de la biota. Es una sola unidad. No somos los seres humanos en el pinóculo y luego todos los demás. Es más, hasta las flores y los minerales tienen vida. Pero, ¿qué más los animalitos? ¿Qué es en donde has dedicado parte de tu esfuerzo? Cuéntanos de qué se trata esta apuesta. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo se inauguró? Mientras que pedimos a la producción que nos pase unas semanas. Claro que sí. Sí. La colección se llama Biología Interna de los Tribunales Vida. Es una exposición que he venido trabajando desde hace dos años. La colección cuenta con 37 piezas. Ha tenido una evolución a lo largo de los dos años. No son pocas. No, no son poquitas. Es figura humana de gran formato, escala humana 1 a 1. Están hechas con una técnica que se llama Life Cast, que es moldes a personas vivas. Se hace con vendas de yeso y yo vacío las piezas en resina, trabajo materiales industriales y el molde se pierde. Entonces suelen ser piezas únicas. En esta ocasión... No se vale de estar repitiendo. Como el ser humano. Único. Único, único. Es repetible. En esta ocasión me acerqué con Octavio. Fue muy grato encontrarme primero con esta academia que está súper bien ubicada, súper linda en su estructura. Octavio fue una persona que inmediatamente lo vi y pensé que tenía que ser con él. Me ha dado todos los sí posibles. Así que ha fluido bastante bien. Me gusta mucho el concepto de la galería. Quedó muy bien el montaje, las piezas eran muy bien. Pero además la exposición se expandió. Y ahorita estamos a la par en las instalaciones de Radio TV. Está también en la Condesa, en donde también pueden apreciar no solo una pieza de la colección, y toda la colección está en la galería, sino obras de otras colecciones. Así que también pueden ver... Como un colectivo. Sí, un colectivo individual. Pueden ver el proceso de Alejandra Cermeño a cómo llegó a vivir. De hecho estamos viendo imágenes, ya está ahí puesta, y se ve súper, súper llamativas. O sea, de esos momentos que te puedes quedar analizando, viendo... Ale, ¿qué nos quieres mostrar en esta que está en pantalla? Justo de lo que hablábamos, de las relaciones simbióticas, pero sobre todo curiosas entre el hombre y el animal. Esta es una pieza que se llama Biología Interna de una Nutria. Las Nutres en la... Bueno, la Nutria gigante está en peligro de expulsión. Pero las Nutres en la India, hay algunas colonias de pescadores que las crían, las entrenan como si fueran buzos, y salen con ellas a pescar todas las mañanas, y lo que acorralan esas Nutrias es lo que la comunidad... El Banco de Peces. El Banco de Peces. Les distingue y aparte colabora. Colabora, y el hombre las protege de sus depredadores, ¿no? Claro, y de alguna manera se encuentra en una simbiosis, un convenio natural increíble. ¿De dónde nace también tu trayectoria para ser un curador y estar dedicado ya a desarrollar estos espacios de arte? Bueno, yo tengo como 30 años como coleccionista. Nunca he coleccionado arte de grandes nombres, nunca ha sido mi interés. Mi interés siempre ha sido al revés, coleccionar obra de artistas nuevos, emergentes, diferentes. Obra que algunas personas dirían, ¿y eso es arte? De esa... El de Alecí, el de Alecí. Incluso experimental. Totalmente. Haber inclusive patrocinado performance y cosas de este tipo. Buscar opciones. Yo creo que México es un país que hay muchísimos artistas de altísima calidad y lo que hay son pocos espacios para que los artistas se presenten. Entonces hace un par de años igual, en el año 2011, lanzamos esta galería. Lanzamos en noviembre. Y de 2011 para acá, pues hemos podido presentar casi a 400 artistas. Porque no solo son artistas plásticos, sino hemos presentado danza, teatro, insisto, ¿Dónde está tu espacio? Está en Avenida México, número 99, en el Penthouse. Ah, pues muy bien ubicado. Entonces está muy bien ubicado en el Parque México. En el corazón de la actividad. Con una terraza, la verdad, es privilegiada. Que nos toca ver todas las copas de los árboles. Y entonces en esta lógica, en la exposición con Alejandra, se prestaba mucho este proceso. Este discurso. Este discurso de los animales y estar rodeado de árboles. De la naturaleza. De la naturaleza y no estas galerías como muy acartonadas que tratan a... ¿Y en qué horario nos pueden visitar la gente ahí? ¿Cómo es? ¿Nos llega, toca? La gente puede ir de 10 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes. Se pueden hacer citas puntuales si alguien quiere ir en un horario diferente. Inclusive sábados y domingos. Y aunque hicimos una inauguración este sábado, la verdad que nos resultó muy exitosa. Quisiéramos invitarlos, vamos a hacer un... Si queríamos, sí. Ah, no, bueno, queremos... Bueno, oye, van a poder ir porque tienen... Vamos a hacer una otra inauguración este miércoles. Ok. Buscamos también esta cosa diferenciada. ¿A qué hora es? Es de 6 a 9 de la noche, el miércoles 10, en Avenida México 99 Penthouse y en Alfonso Reyes 190, porque como decía Alejandro, tenemos la exposición simultánea. Y estás a 5 cuadras caminando y se presta también la condesa para... Claro, para enviarles cámaras y pasar las notas aquí en el canal. Para caminar. Claro que sí. Y también vamos a ir seguramente con Lisa al Teatro a la Boca, que tenemos también ahí pendiente de enviar señal en vivo y en directo. Estamos en esta aventura de que Planeta 2013 también salga de los estudios que están aquí en el sur de la Ciudad de México. Y bueno, entonces tienes 20 años en todo esto y es algo pues importante que haya personas como tú que estén impulsando este tipo de trabajo. Sí, yo creo que los artistas en México, sobre todo de cierta edad, son monodependientes del Estado y el gobierno no tiene por qué patrocinar todo el arte. Yo creo que como en las empresas, no solo culturales, sino de cualquier tipo. Índole, sí. El gobierno sí debería dar un apoyo al inicio, luego dejarte crecer y que cada quien haga lo que tenga que hacer. Bueno, no podemos ser que los artistas piensen que el gobierno siempre los va a mantener. Yo creo que Alejandra hace un trabajo espectacular en términos de su promoción, de su difusión, de la productividad. De su trabajo y no andar diciendo esto, si no me apoyan, no hago. Si no está el FONCA, nada, ¿no? No, aquí estamos trabajando juntos, los dos somos del sector privado y invitamos a todo el mundo a que nos acompañe. Y yo tengo una pregunta, Octavio, ¿cuál es tu artista favorita? No, no tengo. Mira, yo tengo una ventaja o una desventaja. No canto, no bailo, no pinto, no hago ningún tipo de arte. Entonces, y hace rato comentaste, Cardo, sobre la curaduría. Yo no creo mucho en estas cosas, yo creo en los artistas. Yo creo que le estamos dando demasiada importancia a la gente que está alrededor del arte. A la figura, ¿no? Y si ven, yo trato de ser muy cuidadoso. Yo diría también a la mercadotecnia, a la parafernalia del montaje de una obra. Sí, yo trato inclusive como Octavio Aguilar de ser muy cuidadoso en mi imagen, de no estar presente, lo que quiero es que esté presente, es la galería y los artistas. No Octavio Aguilar, yo soy un instrumento del proceso. Sí, una plataforma. Pero no se trata de que nosotros estemos presentes. Y creo que, y por eso la galería no se llama Octavio Aguilar, no se llama Juanito Pérez. Creo que eso es un... mi vanidad cabe en una cajita de cerillos. Entonces yo no necesito ponerle al espacio mi nombre. Y creo que tenemos que difundir el arte, promover más el arte. Fundamental. ¿Cómo se llama la galería? X Espacio de Arte. X Espacio de Arte. Y le pusimos a X para eso. 99. Porque X siempre la gente dice X. Por eso. Aquí cabe, en X cabe todo. Súper bien. Y Ale, ¿tú cómo llegas a... bueno, cómo llegas y conoces a Octavio? Que cuentas a Octavio Aguilar, ya sabemos que te facilitó todos los CIS, pero... ¿Cómo llegas? ¿Cómo llegas realmente? Conocí la galería por los medios sociales y fue muy curioso porque unos años antes, junto con mi esposo, estábamos buscando oficina para él y llegamos a ese espacio que se estaba rentando. Y cuando yo pise ese espacio dije, ese espacio no está bueno para la productora de mi esposo, pero está bueno para una galería. Y cuando me entero que hay una galería, inmediatamente les escribí, me dijeron, vente, tuvimos la junta y de ahí exployó muy rápido, fue muy rápido. Ahora, en cuanto a tu trayectoria personal, ¿cómo es de que se va desarrollando ese discurso naturalista? ¿Cuánto tiempo es el que le has dedicado de tus obras a la naturaleza? ¿O vas cambiando temas para tu trabajo creativo? Yo empecé desde los 17 años, tengo 34, estudié la licenciatura y la maestría en otras instituciones. Sí, estoy... No, no, ¿empezaste? Empecé muy joven. También, también. También, las dos. Y yo, sobre todo, tuve una formación académica donde la tenía que hacer, por ejemplo, trabajar con modelos por semana. Sí. Y cuando me veo ya en la vida real que tengo que vivir de lo que hago, tenía ciertas exposiciones de repente y vendía de repente, pero con 17, 18, 19 años eres muy joven. Entonces, me fui a otro camino como escultora en efectos especiales para cine. Y ahí, bueno, hice películas mexicanas y extranjeras y ahí conozco todos estos procesos que incluyo ahora en la obra escultórica. ¿Cómo le tiene sentido? Mis materiales y mis procesos son industriales, pero a la vez muy artesanales. Es pieza única, mi trabajo es muy obsesivo. Entonces... ¿Tú también? Sí. Cuéntales de la tejida. Yo creo que sí, se le nota. Cuando dijo, mi trabajo y yo somos un idioma obsesivo. Y creo que eso, bueno, el trabajo de cine, el ser de la ciudad, yo creo que los artistas también tenemos que utilizar los elementos que tenemos en nuestro entorno y mi entorno es industrial. Entonces, me fui por el camino de hablar del ser industrial. Llevaba tres series hablando de este industrial, pero también de cómo ya también nos hemos artificializado tanto, ¿no? Que hasta los entornos los convertimos en naturales artificiales. Entonces venía hablando de ese tema. Pero hace dos años también surgió un evento en mi vida que me cambió por completo, que fue la enfermedad de mi madre, el cáncer, una mujer muy joven de 17 años. Y decidí hacer un homenaje a la vida, acercándome un poco a... Para mí misma un recordatorio de la conciencia, no porque no existe, no porque no lo vemos no existe. Entonces quería hablar, yo soy una persona sensible a la naturaleza también, obviamente, y los animales me encantan. Entonces quería hacer una alusión como homenaje a la vida, tratando de dar esta luz o esta chispa de homenaje a mi madre, que tratara que se recuperara. Y también un recordatorio a mí misma y ojalá a los demás de que nos creemos conciencia, de la salud, de cuidar al otro. Ahora, la exposición no son animales, nunca vas a encontrar a ningún animal, son todas figuras humanas. Yo quiero hablar con el hombre, no con el animal, ¿no? Entonces... Pero si los quieres. Sí, los adoro, ¿no? En la exposición, en la inauguración, le preguntaron, porque además fue muy bonito... Porque me llamaba atención cuando dices, es que no quiero hablar con el animal. No, los adoro, pero quiero hablar con el hombre, ¿no? En la exposición, muy bonito, se dio un ambiente familiar, porque muchos fueron con sus hijos, ¿no? Yo les dije, vayan con sus hijos, querían ser un sábado de parque, arte y comida. Entonces llegaron con sus hijos y una niñita les preguntan, ¿te gustaron las esculturas? Sí, me encantaron. Los demás, no. O sea, las esculturas sí, pero es lo mismo. Se encantó, pobre. Bueno, yo sí quiero hablar con el hombre, a mí sí me encanta el hombre. Y, bueno, ahora en este... Cierro en esta primavera de 2013 con la colección. Te comentaba, fuera de cámaras, que estamos por sacar el libro de la colección, el primer libro de arte. Y también, pues mi madre falleció en diciembre pasado. Entonces, también fue un cierre del ciclo y ya. Otra etapa, ¿no? Otra etapa. La siguiente colección se llama Hermanos, sobre la relación tan importante de la familia, de tu familiar. Regreso un poco a hablar más cosas íntimas. Quien solo la persona. Como reserva personal, ¿no? Tu parto, tu beta creativa. Y ya estás con una idea sobre cuál sería tu próximo discurso en términos de los que van a hacer, ¿no va? Sí, pero no les cuento nada. A lo mejor se los cuento cuando ya la tenga. Lo que sí... Como buen artista. Queríamos la primicia. La temblan, la temblan. No se dejó. Lo que pasa es que este año vienen dos cosas importantes. El libro, que necesitamos conseguir un financiamiento. Y segundo, me acaban de invitar, antes de que se inaugurara la exposición, me invitaron de Montreal, escogieron México. Y me escogieron a mí como representante de México a un congreso de cultura. Entonces, me voy 15 días en el verano a realizar una obra que se va a quedar sin gastos pagados. Padrísimo. ¿Qué te parece tu seleccionada nominada? Padrísimo. Va a tener, bueno, ya tiene mucho éxito y va a tener mucho más. Siempre se trata de más, ¿no? Y a ver, yo tengo una pregunta. Aparte de, pues, bueno, que te energíen, que hay un patrón, que todo esto. ¿Tú misma inviertes en tu arte? Sí. ¿Tú es la principal? Sí, yo soy la principal. Sí. Hacer esculturas muy caras, ¿no? Los materiales, cada una. El proceso, el tiempo. Los materiales que utilizo son muy caros. Entonces, la inversión de tiempo y de dinero. Y la idea, como siempre, un artista que pretende generar este tipo de obra, pues, se financia con el producto de la venta, en ese sentido de la compra de tu arte. ¿Se vende? Sí, 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 por supuesto. Sí, sí, este sábado tuvimos una gran apertura. Se vendieron siete, ocho. Ocho pies. Bueno, intentamos venderla completa, la colección. Ah, yo pensé que la galería de Quintel Paz. La galería de Quintel Paz. La galería de Quintel Paz, se vende por ahí, se vende. Y, por ejemplo, ¿cómo es el proceso? O sea, como son piezas humanas, son moldes de gente real, o sea, ¿cómo lo escoges? ¿Cómo llegan? ¿Cuál es el proceso? ¿Quién es el seleccionado, la seleccionada? ¿Cómo es eso? No trabajo con modelos profesionales. También junto con Octavio estamos en una búsqueda paralela a lo convencional. Pero suelen ser amigos o gente que conozco. Y si yo tengo, yo generalmente pienso la colección completa. Mis ideas o mis conceptos siempre llegan cuando estoy a punto de terminar mi colección, que estoy trabajando, enseguida ya viene la otra. Entonces ya estoy pensando a quién voy a llamar, a qué los voy a llamar. Y cada una de las piezas un poco son como retratos psicológicos. He tenido casos en donde no conozco a la persona, me acerco con ellos con mi carpeta de, mira, soy escultora, no soy una asesina. Ven a mi taller. No vuelvo las piezas en el refri. Te voy a aplicar mis materiales, pero no es para embalsamarte. Imagínate, lo livecast. Es que eso es bien chato, porque me imaginé así caminando por el parque de México. Y oye, me gusta tu estructura, te puedo hacer un molde. O le pueden llamar a los bomberos y me quedo atrapado, ¿no? Y se murió. No, no, no. No hemos tenido... No, es verdad. No, y generalmente, bueno, hablo con ellos, les explico y me dan el sí, ¿no? Es muy bonito, es un acto íntimo, ¿no? Estamos en el taller, no uso personas desnudas, es con ropa, pero de todas maneras el contacto es muy íntimo, muy cercano. Entonces terminamos siendo grandes amigos. Me pasa eso, soy una persona que hago fácil amigos, entonces termino siendo un gran amigo de mis modelos. Y muy profesional, hoy tenía su sesión con nosotros de televisión. Está lastimada de una patita. Y bueno, con todo y muletas, pero llegó eso, habla de la obsesión de decir, cita, entrevista, yo llego. No, es que el accidente lo tuve una noche antes de que se me va a dar la exocesión. Estaba muy cansada y tuve un accidente torpe. Aquí estoy. Muy bien, o sea, ya tenías ahí tus moldes para tu piel. Bueno, pues antes de despedirnos, que nos quedan un par de minutos. La última y datos. Quiero saber, ¿usaste a tu madre de molde? Sí, ella está en una pieza. ¿Tenemos alguna? ¿Cuál es? Sí, es una pieza que se llama... ¿Se vale decir? ¿Se vale decir? Territorios artificiales. Es una pieza muy bonita que la adquirió el Politécnico Nacional. Sí, sí, ya se había vendido. Y es una pieza, pues, ahorita es... la bebé me hace llorar. Claro. Pero ese molde lo sacamos hace... en el 2009, para una colección que... Qué idea que tu mami... No, 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 y además es una pieza muy fuerte porque ahí lo podemos ver en cámaras. Claro. Esa de las dos mujeres. Es un diálogo que tiene ya con ella misma. Es íntimo, ¿no? Es de abajo. Más abajo, chico. Sí, más abajo. Esa mera, la de la derecha. Esa. Esa mera. Fíjate que yo cuando te gobleé fue la que me llamó la atención. Ah, mira. Es de mi madre. Está increíble. Me parecería que es importante que les platiques lo del tejido, nada más para acabar. Insistimos. Sí. Es que es bien importante porque es una cosa... Bueno, en general las piezas... Yo utilizo el hilo. Hay muchas piezas que están pegadas hilo por hilo. Sí, la podemos crecer a total. De hecho, esa pieza está pegada hilo por hilo. A mí me parece que la manera más poética, me gusta mucho dibujar, de sacar el dibujo a la escultura es a través del hilo. Entonces, pasa por mis manos, lo tejo y creo una escultura, ¿no? Es decir, manipulo el dibujo, metafóricamente hablando, ¿no? Pero tridimensionalmente. Tridimensionalmente. Qué increíble. Tejo todas las piezas encima de los positivos. Me parece muy importante porque... O sea, teje una por una. Sí. Una por una. La escultura totalmente tejida. Es como una segunda piel, como nuestra rota. Sí, eres intensa. Ah, y también compulsiva. Increíble. Tienen que verlo en vivo. Por favor. Vamos, chicos. De lunes a viernes de... De 9 a 7. Ajá. Y el miércoles se hacen citas privadas. Pueden visitarnos en la página de internet que es www.xespaciodearte.com. Ok. O bien, bueno, invitados todos el miércoles de 6 a 9 de la tarde, la noche al miércoles 10 en la avenida México 99, el Penthouse. Muy bien. Y tus datos para que las personas si quieren hacer contacto contigo y pues canalizar alguna conferencia. Sí, claro. Que te inviten a alguna exposición, ¿por qué no? ¿Cómo vas en contacto? Puede ser a través de la galería o en mi página en www.alejandracermeno.net. En Facebook también me encuentran, en Twitter, en Pinterest, en todos lados usted. Y en la galería voy a estar el miércoles, así que nos podremos conocer. Sí, muchas gracias. Ojalá que alguno de los chicos de Planeta 2013 estén por allá con ustedes. Vamos. Muchas gracias. Para que nos traigan material. Bueno, no se vayan y vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a nuestro enlace hasta Playa del Carmen y al final estaremos en nuestra sección de la energía del dinero, ¿verdad? En Energía Financiera, con Jenny González. Con Jenny González. Bueno, no se vayan. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por Internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Una estación de televisión por Internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y que Jenny dice que se salvan muchos imecas, ¿cierto? Bienvenida Jenny acá a Conciencia Planetaria, buenos días. Muy buenos días. No solo eso, yo estuve escuchando, bueno, leyendo en Twitter y en la boca que incluso hubo gente que tuvo más rendimiento sexual, pero no se fijaron nunca que tenía que ver con el cambio de la hora de verano. Sí, ¿cómo explicarles que realmente no era que rindieran más tiempo la hora completa, sino que se adelantó? Pero bueno, detalles de la vida, ¿no? A eso lo podemos checar en Twitter, acuérdense, arroba Planeta 2013, arroba Lisi, información, L-I-S-I, información. Facebook, Planeta 2013, escríbanos y cuéntenos cómo les va con el horario de verano. ¿Llegaron? ¿Llegaron a tiempo? ¿Se les hizo tarde? ¿Lo están usando de pretexto? ¿Es algo mental? ¿O cómo el horario de verano nos puede ayudar en la abundancia? Jenny, cuéntanos. Pues en realidad, como ya traes un patrón de, dices, nos quitaron una hora, ¿no? Así que, o sea, nos lo van a... De repente, si no le prestas atención, empiezas a decir, bueno, yo ya no le presto atención porque además mi reloj solito cambia a la hora, ya no es como antes que le tenías que cambiar, ¿no? Ajá. Solito cambia, la computadora igual, entonces, de todos modos, la alarma la pongo a la hora que solía hacer. Entonces, la verdad es que no le presto atención. ¿Pero cómo le explicas a tu cuerpo? Porque al final el cuerpo, pues, está acostumbrado a levantarse a X hora. Pues a mí me funciona que sea en domingo, por ejemplo, el cambio de horario de verano, porque a todos modos me levanto tarde. Y el lunes, pues, a todos modos me tengo que levantar. El lunes como quiera, sigue siendo el lunes, amigo. O sea, sigue siendo el lunes. No es negociable. Hay que comer, hay que hacer cosas. Entonces, olvídenlo, no es negociable. Entonces, lo que hago es... Ah, por ejemplo, lo que hice es... A partir de hoy empecé con mis páginas de la mañana. Cuéntanos, ¿qué es eso de las páginas de la mañana? ¿Suena extraño? ¿Páginas suena antiguo? O sea, cero iPad, cero laptop, cero... ¿Cómo es eso? Es bien importante las páginas de la mañana y sobre todo que eviten hacerlas en el iPad o computadora. ¿Qué quiere decir? A veces, como nuestro cerebro es nuestra máquina de creación, a veces, para traer lo que nosotros elijamos desde dinero hasta otras cosas, es importante escribir que lo que sea. El cerebro se atora. De verdad es una máquina que se atora. Así como cuando están clic, 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 y entonces se atora la computadora. Igual pasa con el cerebro. Entonces, lo importante es empezar a desatorar lo que no nos está dejando crear lo que realmente queremos. Entonces, las páginas de la mañana es un desahogo de la mente. ¿Qué escribes? Mínimo tres hojas con lápiz o pluma, se vale, pero es con cuaderno, lápiz y pluma. Ok. Y escribes mínimo tres cuartillas. O sea, podemos hacer toda esta parte donde estoy cansada, el horario de verano y me cayó mal. Ajá, expresar todo eso. El chiste es solamente escribir, lo que sea. No lo lean, no lo juzguen, es escribanlo, ciérranlo y vamos. O sea, no es la próxima novela que van a escribir. No sabemos, puede ser. Esta técnica la usaban una psicóloga y un padre, hay una combinación muy extraña, de un libro que se llama El Camino del Artista y lo pueden encontrar. No solo sirve para artistas, también sirve para personas normales como nosotros. Fíjate que ese libro fue, bueno, en mi caso fue un libro importante porque me regresó a la creatividad. O sea, yo sí sentí que esta parte, este ritual de las páginas de la mañana de escribir tres páginas diario, ¿no? De hecho, ni te lavaba los dientes y ya estabas escribiendo. Esa es la idea, es vas, haces de la pipí y te vas corriendo a escribir. No haces nada antes de escribir. Bueno, yo me acuerdo en este curso que tomamos con esta psicóloga, este, hablaban de que estaban escribiendo y estaban viendo, pues, escuchaban a los pajaritos, o escuchaban, veían los árboles, lo que sea. Yo le hablaba a confesar, yo escribí en el baño. Este, me sentaba y me ponía a escribirlo porque yo decía, si me paro de aquí, ya no lo hice, ¿no? Cada quien requiere encontrar los mecanismos para lograr las cosas. Exacto, a mí me funcionaba hacerlo en el baño. Tu organismo, yo, por ejemplo, en la mañana, Febi, jale el cuaderno que tengo así al ladito, en una mesita al ladito. Ya yo quería ir al baño, pero dije, no, 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 las termino. Porque igual, digo, si voy, en lo que regreso, empiezo a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, hay que usar los recursos que requeramos para lograrlo. Entonces, empiecen con tres. Yo ya iba en la quinta. Claro, si te sigues, no pasa nada. Exacto, no pasa nada. Bueno, se te hace tarde, pero... Descubrí cosas súper importantes. Sí eviten, como sabotearse, Eva, así a que se te haga tarde. Es que, jefe, llegue tarde porque escribir mis páginas de la mañana no es justificación. No, no, tampoco se usa para sabotearse. Entonces, empiecen con tres y ya vayan soltándose. Ojo, si en el día sienten el impulso de volver a escribir, háganlo. Ok. Pueden hacerlo en la mañana, tarde o la noche. O sea, en la mañana sí es súper importante porque sacas la basura y puedes crear otra cosa. Eso es súper importante. Al principio van a sacar basura y un día lean lo que escribieron y van a decir... ¡Qué malo estaba! ¿Qué tiene que ver esto con mi abuelita Chonita? Sí, no, no. Pero bueno, realmente es un muy buen ejercicio. Yo me acuerdo perfecto de ese curso. Fue ese libro, un libro que me puedo... Puedo decir de los libros que me han marcado y que me han regresado a la creatividad. Porque no es solamente para artistas. Realmente lo que hace es que todos tenemos este ser artístico en nosotros que está dormido por el día a día, por el trabajo, por el querer tener. Y esta parte artística que tenemos es la que nos hace sentir pasión, volver a sentir que estamos viviendo. Me acuerdo de un ejercicio que tenían donde te dabas una cita contigo mismo para tomar un café. Exacto. ¿No? Cosas así, darte cosas. Ajá. Vamos a tener, yo creo que la siguiente semana el libro, se los voy a enseñar. Y vamos a abrir un curso para los que quieran. Ok. Entrarle al curso. ¿Por qué? Porque sí es cierto, a mí me pasó lo mismo. Hubo mañanas que empezaba, de repente cuando sientes que la vida no tiene sentido, que estás como enfrascado. Que hay horario de verano. O sea, cualquier cosa te saca de tu curva o de tu línea y te vas por la curva. ¿Qué pasa? Te empiezas a despertar contento y no tienes ni idea por qué. Bueno, eso siempre se pasa, no se preocupen mucho. Digo, eso está padrísimo porque al final no importa, empiezas a sacar la basura y ni cuenta te das. Las páginas de la mañana se van a volver como lavarte los dientes. Exactamente. Te vuelves a empezar a hacer como decir, bueno, es que tengo que sacar la basura de la casa. Todos los días requerimos sacar la basura que generan los pensamientos tóxicos. Es que todos tenemos pensamientos tóxicos. Todos. No es que estés bien, no estés mal, es que simplemente existen y hay que aprender a lidiar con ellos y entender el mecanismo para sacarlos. Y esto a su vez nos va a generar abundancia porque vamos a estar en concordancia con el universo. ¿A qué vamos? Entonces, tú quieres ir del punto A al punto B, ¿ok? Y a lo mejor una forma no te funciona. Dijiste, quiero emprender mi negocio pero me equivoqué con esto. ¿Para qué nos sirve la creatividad? Para encontrar otras miles de formas de llegar a la meta. ¿Sí? Es decir, yo busqué, quería, quiero un negocio pero no sé qué es. Entonces, hay que destapar el cerebro de todas las cosas que tengo o de todas las creencias. También esto nos puede ayudar a funcionar. Entonces, por ahí hay un dicho que dice, si de la A a la B no llegaste, el abecedario tiene muchas letras, hay muchas formas de llegar al punto B. Entonces, ¿qué requerimos? Creatividad. Requerimos la creatividad para buscar formas de llegar a nuestra meta y de realizar nuestros sueños. Por eso es tan importante las páginas de la mañana. Claro, porque no es solamente, o sea, cuando decimos creatividad a veces nos queremos ir a la parte artística. Y no, también sirve para los negocios, también sirve para la familia, también sirve para la pareja. Encontrar formas de nutrir a una pareja bien, dices, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? A veces no requieres dinero para encontrar formas creativas de expresar tu amor, ¿no? En mi caso sí, chicos. No, no es cierto, no es cierto. Y tampoco está bien, está mal, a ella le gusta. No es cierto, no es cierto. Estoy en tele. Entonces, es súper importante que busquen, no sé, a lo mejor en el parque hacer algo chistoso con la pareja, ¿no? Algo diferente. ¿Hace cuánto que no van a jugar a los columpios? Digo, si es que no tienen problemas de marearse entre pareja, como cuando eras niño. O columpiense de formas diferentes, no está en el columpio para columpiarse, ¿no? También eso es gratuito. Es gratuito. Escribir un poema a tu pareja, ¿no? Claro. Escribir, por ejemplo, incluso en tu trabajo, si quieres escribir o buscar una forma de comunicarte mejor con tus empleados, o de comunicarte mejor con tus compañeros, de una forma creativa. La creatividad es la fuente, acompaña a la creación. Entonces, llegas creativo, el cerebro empieza a crear, por eso es tan importante desatorar, ¿no? ¿Por qué no avanzo? Esta es otra forma, vamos a ver si esto les funciona. Ok, entonces ya saben, tarea de la semana, ¿no? Tres páginas diarias, escribir, 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 escribir. Cuadrame pluma. Antes de cualquier otra cosa. Ni lavarse los dientes, a escribir tres páginas, no las lean, ciérrenlo, escriban y nos cuentan la siguiente semana, el siguiente lunes nos cuentan. Pues no, nos cuentan qué escribieron, simplemente cómo se sienten, cómo van, qué tan ligeros. O sea, vamos a empezar a llevar el proceso a través de aquí, les vamos a dejar tarea también, de las cosas que vayan a encontrar en las páginas de la mañana. ¡Guau! No, yo sí, ya voy a retomar mis páginas de la mañana, definitivamente. Y también, creo que también sirve para la abundancia varias cosas que llamamos rituales, esas formas o esos conceptos que tenemos como rituales, nos permiten. ¿Por qué funcionan los rituales, Jenny? ¿Por qué? Porque los rituales son como anclajes en nuestro cerebro, que por eso nos casamos. ¡Ay, yo qué ritual este! El casarse es un ritual, el nacimiento es un ritual, es una celebración. Las celebraciones hacen anclajes en nuestro cerebro y nos ayudan a llegar, a recordarnos por qué estamos en el camino. ¿Hacia dónde vamos? Son súper importantes. Incluso por eso es el coach Tony Robbins, uno de los más famosos, dice, celebra, aunque sea lo más pequeño, cada paso celébralo. ¿Ok? Las pequeñas victorias, otra vez, son anclajes. O sea que cuando yo festejo el mes de aniversario con mi novio, son estar celebrando esos pequeños pasos. O sea, porque me daba por celebrar las semanas, el mes, luego el año, ¿no? Y entonces me decían, ¡ay, pero qué cursi me saliste! En realidad, en México, a veces no hay mucho esto de celebrar. Bueno, celebramos la muerte, ¿no? México es fiesta completa. Entonces, no es cursilería, es a estarte animando, a estarte recordando por qué estás aquí. Los proyectos de matrimonio se acaban porque precisamente se olvidan cuál era el punto B, a dónde iban. Claro. Entonces, si te estás recordando a dónde estás y para qué estás, es mucho más fácil. Claro. Pues, yo les tengo un ritual que se llama ritual de primavera, pero realmente lo podemos aplicar en cualquier momento y es de la abundancia. Y generalmente los rituales tienen como los mismos elementos siempre, ¿no? Que son las velas, ¿no? Sí. La luz. La luz, ¿no? Exactamente. Que es la acción de prender una vela es lo que nos permite empezar o iniciar los rituales, ¿cierto? Sí. Cualquier tipo de ritual. En este caso tenemos monedas de oro o monedas doradas o algo dorado que implique que nuestro cerebro piense que hay dinero o abundancia o algo brillante, ¿cierto? Sí, está ligado con los que creen en los ángeles con el ángel Uriel. Ok. Y una planta que tengamos dentro de la casa. Es un ritual muy simple. Se hace un círculo en el centro de la mesa con semillas que tengan en la casa, ¿no? Un poco de arroz, a lo mejor lentejas, frijoles, ¿no? Las que tengan. Y entonces cierran el círculo con estas semillitas, ¿no? Y después se pone la veladora blanca en el centro y se colocan las tres monedas o lo brillante o lo cuestión dorado se colocan en forma de triángulo. Encienden la veladora con cerillos. La trinidad. La trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Y se comienza a pensar en las cosas positivas de salud, prosperidad y abundancia, ¿no? Se deja que la veladora se acabe, o sea, todo el tiempo están en ese momento, en el ahora, ¿no? Pidiendo la salud, la prosperidad y la abundancia y una vez que acaban, dejan ahí la veladora a que se consuma. Este es un ritual muy simple que lo que nos hace es anclarnos nada más y recordarnos el camino. Sí, antes que, yo quisiera que empezara este ritual con algo de agradecimiento. Porque el poder del agradecimiento, vamos a ubicarnos en el gracias por la abundancia que tengo hoy y me la merezco. Porque recuerden que ya somos abundantes, ya la abundancia existe. Ok. El asunto es dejarla entrar. Muy bien. Abrirnos a las posibilidades, incluso, bueno, es importante que cuando lo hagan, lo hagan sin estar cruzados de brazos o las piernas o... Cuando lo hagan, lo primerito es gracias. Ok. O sea, empezamos con un gracias y después prendemos la vela. Sí. Gracias por lo que hoy me das y esto es una ofrenda a eso que me das. Ok. Y acá nos comentan que, bueno, al final cuando se consume la vela, ponemos la planta en un lugar de que nos guste de la casa y las monedas las traemos siempre con nosotros. O sea, qué va a pasar, vamos a estar recordando. El otro día yo iba caminando por la calle y yo dije, híjole, voy a perder un negocio. Y de repente fue como, espera, estás aprendiendo, también a veces los negocios no se ganan, es revisa qué faltó de ti. ¿Y qué creen? Que me encontré una moneda día 10. Ajá. De las que son doradas. De las que son doradas. Y para mí fue un... Yo elijo qué ver. Ajá. Y entonces lo que yo vi es, mira, hasta te encuentras dinero, te vas a encontrar a alguien más con quien vas a poder hacer un negocio, solo aprende lo que requieres aprender para lograr tu meta. Entonces, sí depende del foco que tú le des. Y para mí, alguna vez una maestra que tenemos en común me dijo, junta 10 monedas. Ajá. De 10 para el ritual, ¿no? ¿Esas monedas te las tenías que encontrar o son tuyas? No, las pides. De 10. Ah, ok. Las pides. O sea, la gente le vas pidiendo una moneda de 10. Entonces, también hagan la eternidad, ¿no? Pero si las pueden pedir y que se las den de corazón, yo creo que podemos aumentar el poder energético. Conste de corazón en nada de... ¡Dame una moneda! No, oye, para tu abundancia y para mi abundancia, ¿podrías regalarme una moneda? Oye, ¿puedo aplicarla así? Para tu abundancia y mi abundancia, ¿me puedes dar un billete de 500? No, no aplica. Tienen que ser monedas de 10. Digo, ya que estamos en eso. Mira, si te lo dan... Pues sí, está bien, ¿no? Aplica la abundancia. No, ¿por qué no? O sea, al final, lo único que tienen las monedas de 10 es la parte de dorada, ¿no? Para el ritual, por ejemplo, el ángel Uriel es morado, que transforma la parte azul morado, que transforma todo lo que... El miedo a tener dinero, el miedo a toda esta parte de la abundancia. Y todo lo dorado es como recibir al sol. Ok. Por eso es importante que sea dorado, como recibir toda la energía, todo lo que nos recuerde, que ya lo tenemos. Muy bien. Pues bueno, esto es la cápsula de energía financiera. Vamos a un corte. Ah, no, no tenemos corte. Ah, ok. Ah, bueno, pues entonces no tenemos corte. Vamos a seguir hablando de la abundancia. Pero a lo mejor también, yo, sin querer hablar de la abundancia, yo te quiero contar que ayer me tocó ir a la misa dominical. Y realmente en esta misa dominical hablamos del... se habló de qué dichoso es aquel que cree sin ver. Y también estaba... Sí. Qué frase, ¿no? Se me quedó súper pegada porque realmente es como estas leyes del universo que dices, bueno, es que creas o no creas, las leyes del universo siguen funcionando, ¿no? Entonces realmente en la misa se tocó el tema de que, pues bueno, este ser Tomás, de todas maneras, él quería creer tocando, ¿no? Es como esta parte que tú me decías, es que seguro era científico. Seguro era científico. ¿No? Pero qué importante creo que es esta parte de la fe que también nos logra sintonizar en la abundancia, ¿no? Esta parte donde creo que mi ritual va a funcionar, creo que puedo ser abundante, creo que yo soy, ¿no? O sea, creo que va más para ya este dicho de dichoso aquel que cree sin ver. De verdad es un cambio increíble. Digo, yo de profesión soy actuaria, soy matemática, científica. Y parte de... a mí me encantaba la física también porque era como ver de dónde venían las cosas y cómo funcionaban. Y lo único que yo entendí con la física fue que Dios existía. O sea, porque algo tan perfecto como nuestro cuerpo humano, las estrellas, la razón áurea que es el espiral, que existe en todo. Yo decía, solo Dios. O sea, igual no lo vemos. Y sí, porque está en todo. Lo vivimos. Todos los días. O esta parte donde de repente la gente que vive bajo el temor y la violencia y no sé qué. Y yo les digo, yo creo que mis ángeles me protegen. O sea, cuando de repente sí me da miedo, claro que soy humano. Entonces lo que hago es, yo llamo a Miguel Ángel, que es uno de mis guías. Y es el ángel más protector que hay aparte. O sea, alguna vez yo tuve una sesión con ángeles, que yo decía, no, no los veo, ¿no? Pero me dijeron cosas que a nadie le dices. Me dijeron cosas como si me estuvieran observando, ¿no? Entonces, crean o no, ellos están con nosotros y nos están protegiendo. Y eso es un cambio increíble. Puedes hacer lo que quieras cuando sabes que la divinidad siempre está contigo. Y siempre están amigos. Y bueno, antes de despedirnos, yo quiero mandar saludos a nuestros followers, ¿no? Tenemos a Rodber Coach. Fabián Rodber, un beso. Dice que ya anda por aquí en el Twitter, ¿no? Hola, hola. Mándale, es fan tuyo. Hola, cariño. Tenemos a Jorge Aguilar. Jorge, yo también te amo. ¡Wow, chiquito! Tenemos a Nico Rodríguez, M Alberto. Tenemos a Germán Figaredo, a Pedrink, a Jorge Villanueva, a Le Chicharé. Que es César Comedy. A Lilia Saad. Lilia, ¿todo bien? Muchas gracias. Rafa Vega. Dani Castañeda, que es una nueva follower. Dani, que ya vivía antes en Querétaro y ahora vive acá allá en el DF. Espero no extrañe mucho Querétaro por allá. Y bueno, un beso a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Jenny, un placer tenerte acá. Gracias. Y recuérdales la tarea para que el lunes que entra, nos veamos. Las páginas de la mañana, al menos tres cuartillas, escribir pluma o lápiz y cuaderno. Háganlo, van a ver el cambio. No me crean nada, como los científicos, háganlo. Yo sí la creo y sin ver, pasas sin ver. ¿Ok? Besos. Gracias por estar aquí en Conciencia Planetaria. Hasta pronto.